¡Suscríbete al canal! Gracias por invitarme y pues permitirme compartir lo que todos estos años en un grupo no soy la única, simplemente pues soy la que en cierta manera da la cara cuando hay problemas, ¿verdad? Pero realmente es el trabajo de muchos jóvenes, de donde vengo de la Coordinación General de Tecnologías, son aproximadamente como 150 trabajadores de base, pero lo demás, becarios, becarios que completan un total de 400 jóvenes que van desde las diversas disciplinas, pero principalmente son de las áreas de tecnologías y las áreas de pedagogía. Y esto, por lo que les voy a presentar, genera, es como una especie de horno que genera roles y perfiles que no se contemplan, que no se ven. A veces escucho dicen, pues ustedes están formando monstruos porque no hay una disciplina como tal, pero al rato vemos que el pedagogo ya está hablando de fórmulas de programación y el ingeniero ya está hablando de diseño instruccional, entonces, dice que pierden identidad, pero bueno, creo que se ha conformado un grupo pues bastante interesante. Yo quisiera comentarles, bueno, las diapositivas, las van a observar con texto, voy a tratar yo de ir explicándolos, pero le des que la presentación les quede y tengan ustedes información sobre la cual compartir cuando regresen a sus lugares y puedan discutirlas en talleres, en charlas, porque muchas veces nos llevamos las presentaciones, las vemos y no son ese punto de discusión de los planteamientos que muchas veces por lo corto, a veces dedicar a una conferencia o tratar uno de poder hilvanar las ideas que vienen, pues no ofrecemos lo rico que hay detrás de esas letras, ¿verdad? Bueno, entonces, me voy a permitir presentar esta propuesta, son los aprendizajes universitarios y los recursos digitales. No voy a hablar de los recursos como tal, sino estos, cómo han impactado en las instituciones y cómo las que hemos estado aprendiendo y trabajando en esto, hemos cambiado, hemos visto nuevas formas y nos hemos atrevido a tratar de delinear al interior una universidad diferente, ¿verdad? Bueno, con su permiso. Bien, ¿no? Podemos comenzar con esto planteándonos en este siglo, que ya tenemos un pie bastante adentro, ¿verdad? Entonces, vemos que toda institución educativa tiene formas, tiene roles, tiene su identidad y actúa, pero sin embargo hace, cambia, crece y se desarrolla. Hasta ahí todos lo hacemos y muchas veces lo que hacemos es resolver el presente y lo hacemos y vamos desarrollando las funciones sustantivas para las que tenemos, pero sin embargo, muchas es la investigación como tal en las disciplinas, pero la investigación, el de por qué cambiamos, por qué actuamos, como una organización que aprende de sí misma y de sus errores, teniendo bien un pie en la realidad global a la que tiene que responder, pero también en la realidad local que vive, que vive día a día. Por lo tanto, una universidad que soñamos es, como lo mencioné ahí, es aquella en la de sus alumnos están aprendiendo día a día, pero principalmente aprenden a vivir. Realmente toman esa identidad que es la universidad y van descubriendo un nuevo mundo y lo van transformando como tal en este siglo. Por eso, bueno, lo puse aquí, ya deberían o deberíamos las que estamos ya plantadas en esto, principalmente ser una comunidad de aprendizaje personalizada, como una escuela ya del siglo XXI, como una universidad del siglo XXI. Esto se dice muy fácil, se escribe muy fácil, pero cuando nosotros como universidades tratamos de ir creando, en este caso sistemas o formas, sistemas vivos que le den realmente forma y vestidura a personas humanas, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque realmente hacer trajes a la medida es realmente una tarea titánica. Sin embargo, no quiere decir que no se logre. Porque hasta ahora nunca habíamos tenido tantas herramientas, nunca hasta ahora habíamos entendido tanto la forma como aprendemos y como comprendemos. La investigación en neurociencias nunca había estado tan avanzada para comprender cómo es el aprendizaje. Y tantas tecnologías diversas que nos permitan realmente atender a miles de estudiantes a la vez. Lamentablemente, las capacidades de organización, las capacidades de concepción de estas nuevas formas, muchas veces nos cierran, nos cierran a comprender y a no llevar a realmente derribar esos muros. Por lo tanto, cuando una universidad actúa, cambia, crece, se desarrolla atenta a lo que está viviendo, aquí ya le estoy dando a la frase anterior, realmente va a descubrir cómo se va a ver en este siglo, cómo se debe de ver en este siglo. Pero sí tiene realmente que actuar, no por inercia, sino actuar con el cambio. Crear un nuevo modelo de universidad para educar en un nuevo nivel de la existencia humana. Ya no somos los mismos, hay que pensarlo, todo nos ha cambiado. Nuestros dispositivos móviles, la forma de accesar a la información, la forma de relacionarnos. Tenemos amigos que ni siquiera conocemos, que a veces nos conocemos por la red y después nos vemos de manera física. Entonces, en realidad, nuestra existencia ha cambiado y eso hay que entenderlo. No podemos vivir con fórmulas anteriores. Por lo tanto, lo vuelvo a rescatar, es una comunidad de aprendizaje. Que ahorita no nos reconocemos como tal en tantas tipologías de comunidades que tenemos. Comunidades sociales, comunidades informales de las que salimos y entramos. Comunidades institucionalizadas que tienen realmente un objetivo de trabajo y que lo tienen que cumplir. Por lo tanto, tenemos que ayudar a que nuestros alumnos, ahora sí, aprendan a vivir. Descubran ese mundo, aprendan a tener esas herramientas que transformen su vida ese siglo. Por lo tanto, cierro esta diapositiva con una escuela distinta. Tiene que construir vidas distintas. Si no, realmente creo que el cambio no se ha absorbido como tal. Por lo tanto, el pensar en una universidad de este siglo, y si nos atrevemos a ir más allá, finales de este mismo siglo, pensemos si vamos a ser iguales. Cuando yo ingresé a la Universidad de Colima, pues yo estudié aquí, antes en el Instituto Federal, en el Instituto Politécnico Nacional, pues yo me gradué en mi posgrado de morfóloga, yo soy morfóloga, y realmente cuando llegas a una universidad de provincia, te sientes diferente, es otro estuche totalmente diferente. Y ves, se puede decir, adaptarte a las necesidades y a lo que tiene. Cuando a veces uno va acostumbrado de una universidad, que lo tienes todo y lo ves, y dices, ah, caray, no puedo hacer lo que estoy acostumbrado a hacer. Sin embargo, cuando las comparas, cuando nos toca ver eso, desde el punto de vista del eje, de realmente la columna vertebral de cada una de las instituciones, son similares. ¿Por qué? Porque todas es, tienes que cubrir un programa como tal, tienes que seguir a hacer esto, tienes que esto, a pesar de magníficos profesores que, se puede decir, en la oportunidad que la vida me dio de formarme con ellos, realmente esas experiencias que se viven, y pues muchas veces lo he compartido, el privilegio de tener profesores que te forman, que te educan, y decir, todos aquellos que en un determinado momento, miles de generaciones y miles de niños, que no van a tener la oportunidad de pisar estos entornos, ¿a poco no tienen derecho de tener maestros así? ¿A poco no tienen, por lo menos, de vivirlo? Y esta universidad que pensamos, que se están transformando, creo que es la primera responsabilidad que deberían de pensar en las potencialidades que estos nuevos avances les representan de poder llegar a todos esos lugares. Por lo tanto, el pensar, transformarse en este tipo de universidades, como lo menciono ahí, es una estrategia audaz. Es una estrategia atrevida, con ambiciones claras y un horizonte definido, porque sabe a dónde quiere llegar. Por lo tanto, es cumplir esos retos, realmente, para una sociedad del conocimiento, pero no una sociedad del conocimiento, como a veces la vemos en el libro, que transforman, que ven, sino realmente el lograr que esta sociedad del conocimiento logre el escalón realmente de humanizarnos. Por lo tanto, estas características que se ven y dicen, es que lo primero que usted pone son los medios ricos, y el medio es frío. ¿El medio, pues, simplemente te sirve para conectarte? No, porque ¿a poco no queremos nuestro coche? Cuando nos sentamos, el asiento no está adaptado para mí. ¿Acaso cuando a través del celular tengo una llamada o un mensaje de una gente querida, es algo más, más que allá que el dispositivo? Y todos estos dispositivos, todos estos programas, todas estas aplicaciones, son producto de la mente humana. Por lo tanto, tienen que transformarnos. Por eso le digo que son, sí, son medios ricos, sí, pero en interacción. Asumir plenamente todos esos multimedios que hay como plataformas de aprendizaje, como medios para realmente compartir, para educarnos. Acreditaciones sobre la base de resultados, no solo aquel que vemos de manera formal. Por lo tanto, realmente lograr una nueva cultura entre todos nosotros, basada en generar y compartir conocimiento. Con medios abiertos, recursos abiertos, que eso implica realmente todo un carácter de democracia. Requiere el saber pensar y comprender en el otro que es capaz de aportar y que es capaz de seguir manteniendo un estilo de un grupo que programa. Realmente, perdón que mucho hable de mi grupo, pero pues es la experiencia que he vivido. Cuando se instaló por primera vez una fábrica de software en mi universidad, nadie quería salir de la fábrica y estaban todos ahí sentaditos. Y cuando se nos habla simplemente de desarrollar toda una parte del sistema para el nuevo sistema de justicia penal en el país, y que hubo que desmembrarlos y uno se va para un estado, otro para otro estado, y que se empiece a acuñar las células de producción, nadie creía que íbamos a lograr sacar un sistema nacional estando en tantos lugares. Cuando nos ponemos en orden y en organización y decimos, estas son las líneas de código de origen que se van a desarrollar y cada uno va a ir desarrollándolas al contexto de los estados, creo que no sabíamos en la tarea que nos metíamos. Pero, sin embargo, eso permitió organización, eso permitió confianza, eso permitió el desarrollo de competencias generales para un grupo. Creo que da esa manera de nuevas formas de trabajo y cuando el todo representa la suma de cada uno. Por lo tanto, esos recursos en abierto han sido aprendizajes enormes para todos aquellos que nos ha tocado trabajar simplemente con líneas de código abierto. Las decimos muy fácil, pero representan realmente otra nueva forma de trabajo y otra nueva forma de cultura. En la imagen que yo puse aquí, traté de representar una universidad. Tiene de todo, está conectada, tiene su fibra, a través de su fibra óptica, tiene internet en alámbrico, pero es para ella, está cerrada, hace su educación a distancia y al interior. Pero lo que queremos es brincar a romper muros, a que vaya más allá de los niveles educativos para los cuales está sustentado, que vaya a toda la sociedad y a todos los grupos. Una universidad que se replantea y que sale. Y que realmente tiene que tener un carácter de signo de pesos sustentable. Para potenciar una cosa así y sin que tengamos que tener bajo nuestra mente los grilletes de esto cuesta muchísimo, tenemos que pensar en el potencial de las tecnologías. Hace rato que me senté por aquí a tomar un café y dije, ¡qué hermosa universidad! Pero también dije, pero esto ha de salir carísimo el mantenimiento. ¿Cuántos años no lleva? Pues una universidad nacional que es emblema de nuestro país y que todos nos enorgullecemos de ello. ¿Cuánto produce? ¿Cómo le hace para ser sustentable? La comunidad humana que vive aquí, sus aprendizajes para gestionarlo. Esto es costosísimo. Y con una enorme responsabilidad social de que tiene que ser a bajo costo. ¿Para qué? Para que aquí lleguen aquellos que no han podido llegar. Por lo tanto, ¿cuál es la puesta en marcha para la inversión en este sentido? No hay de otra. No hay camino. Son tecnologías de información, pero bien aplicadas. Integradas de una manera inteligente para lograr todo esto. Y bueno, aquí son proyectos que se funden. Son varios proyectos. Por un lado, es una universidad digital totalmente sistematizada, con un sistema integral de gestión de información y procesos, donde, quiera o no, va a venir el golpe de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque los sistemas hacen los procesos muy rápidos, los simplifican. Podemos llegar hasta cero papel. Menos daño al ambiente tiene sus beneficios, pero implica romper barreras de cómo estamos organizados. Sin embargo, tenemos que llegar. No hay de otra. El mismo movimiento de nuestro planeta, la misma forma de su futuro, nos los está trazando. Tarde o temprano, tenemos que llegar a esto. Por lo tanto, este es un proyecto, un proyecto necesario, un proyecto que nos lo tenemos que llevar a cabo por el compromiso que tenemos con todos y también para nuestro medio ambiente. El diseño de sistemas compartidos. En un ejercicio que hicimos, de tomar una universidad ideal y decimos cuántos módulos puede constituir un sistema de gestión de este tipo. Son aproximadamente 45 módulos organizados en bloques, el bloque de las funciones misionales de la universidad, de la estratégica y de apoyo. Y esos 45 módulos, pensando que tuvieran aproximadamente tres sistemas que se conformaran. Si los multiplicamos, creo que tremendamente, creo que van arriba de los ciento cuarenta y tantos sistemas que integran. El día que esto hicimos, decimos, a ver, vamos viendo una universidad mexicana. ¿Cuántos módulos tiene que tener? Y si pensamos, ¿por qué no hacerlo en nuestra universidad? Y me dijo, bueno, nuestra universidad tiene que tener también esos bloques, no hay de otra. Y llegamos a treinta módulos. Y de esos treinta módulos los multiplicamos nosotros por los tres sistemas. Dicimos, pues, hombre, pues es imposible, tenemos que lograrlo. Y cuando nuestra universidad tiene una trayectoria enorme en tecnologías y desarrollo de sistemas. Pero sistemas, que tengo que reconocerlo, lo único que hicieron fue informar silos de poder. Porque cada bloque desarrolló sus sistemas. Y en lugar de ayudarnos, puso barreras. ¿Por qué? Porque cada área era líder, era, bueno, dueño de su información y nadie la quería compartir. Por lo tanto, aparte de desarrollar los sistemas, era un cambio de cultura enorme para poder pasar información de una a otra. Y decir, un dato único tiene que ofrecer. Por lo tanto, estábamos hablando casi de ciento treinta y dos sistemas que tenemos que hacer para lograr con toda esta brecha de cambios, desde recursos humanos, desde conceptos de formas, hasta la fecha, solo llevamos treinta. Y tenemos que llegar a ser una universidad digital, donde nuestro rector se comprometió que para el 21, pues 2021, nuestra universidad tiene que estar sistematizada. Y entonces realmente creo que es una labor titánica. Por lo tanto, el desarrollo de este tipo de aplicaciones, ¿cómo? Con código abierto, donde todos podemos desarrollar. Ya no es una fábrica de software aislada en una área que desarrolla tecnologías, sino es una área que dicta las formas de programación y que en cada campus, alumnos y todos, se forman en un equipo múltiple para poder cumplir esta misión. Por lo tanto, la otra gran línea es desarrollar una nueva tipología de programación en líneas abiertas y compartidas. Y el otro, participar en proyectos abiertos, proyectos que piensen en comodidades de aprendizaje, donde la inteligencia de todas las universidades se sumen para desarrollar recursos educativos para todos. Donde realmente los conocimientos que están en la riqueza de las paredes universitarias, salgan a formar un cúmulo de recursos nacionales que le permitan compartir y que cada universidad aporte lo mejor que sabe hacer. Si sabe programar, si sabe usar las tecnologías, que lo haga. Si sabe desarrollar o si es buena en contenidos, también. Si es magnífica en diseño instruccional a través de los medios, que todo mundo participe, porque si no, no vamos a llegar. Y condenamos a nuestro país realmente a un horizonte que no se va a cumplir. Tomé un ejemplo aquí de una universidad y ya uno de los muchachos la delineó. ¿Qué es esta nueva universidad? Si vemos, todas tenemos un portal. Y hay de portal a portales. Hay un portal estático que pasan años, años y nunca los cambiamos. Y esa es nuestra identidad. Y nos sentimos orgullosos de tener nuestro, por lo menos ya tenemos nuestro portal web, aunque realmente no representa la vida diaria y cotidiana de una universidad. Pero cuando la descubrimos y cuando desarrollamos un portal totalmente activo, dinámico, que día a día se está ofreciendo información diaria y donde los responsables de tecnología no somos los responsables ni de hacer la información, ni de subir la información, ni estar detectando, oye, ¿qué es lo nuevo que hiciste? Cuando la responsabilidad pasa al otro, caray, en realidad, ahora sí podría decir que la universidad ha encontrado, ¿qué? Su edificio digital. ¿Por qué? Porque las verdaderas oficinas virtuales, las verdaderas aulas y los verdaderos entornos están en ese edificio digital. No es fácil, no es fácil. Antes, pues era muy fácil que a nosotros nos llegara, oye, sube esto. Y a veces nos venía con faltas de ortografía y no por la rapidez, no, faltas de ortografía por la misma falta de capacitación en formas de redactar, pero también de la expresión digital. No es lo mismo escribir un libro, escribir tu artículo para un formato en papel físico que para escribir para la web, donde todo mundo te tiene que entender, no es lo mismo. Por lo tanto, hubo la necesidad de formar al otro. Y esos son aprendizajes de cómo se expresa a nivel de los medios digitales. Y además de eso, hacerlos responsables de subir la información. Es realmente, te casas con la tecnología. La tecnología, una vez usada así, es el amante, se puede decir, más insistente. Porque realmente tienes que trabajar para él. Y se conforma en una bola de nieve que es como el amor, te gusta, pero también te hace sufrir. Por lo tanto, realmente ese edificio digital se convierte en el nodo de vida de toda una universidad. Tienen un espacio virtual, pero ya también físico. Tienen esa dualidad y han aprendido a construir y ordenar esa dimensión digital. Ya no es desorganizada. Si ven, el edificio va por niveles. Y hay un primer nivel que da la base y que solo se ve. Y las demás, como lo vamos a ver, qué es lo que va teniendo cada uno. Por lo tanto, uno o un edificio digital de este tipo de universidades son escuelas abiertas. Son referenciales. Tienen, los trabajan mañana, tarde y noche, las 24 horas y 10 de la semana. No se cierran. Entonces, realmente son espacios vitales, espacios dinámicos, donde no es necesario que estemos ahí. Es la máxima expresión del teletrabajo y de la forma como nuevas que se dan. Son comunidades dirigidas y centradas en el aprendizaje personalizado. Ya comprendemos que no somos industrias para formar moldes iguales. Por lo tanto, el alumno en ellas puede subir y bajar por sus escaleras. Puede descubrir dentro del entorno espacios. Realmente organiza su contenido curricular, ya sea por grupo, ya sea de manera personalizada. Es una enorme flexibilidad para construir sus propios aprendizajes. Es una universidad expandida y conectada y no quiere decir que estén aprendiendo en todo momento, que estén pegaditos. Tienes toda la capacidad para divertirse, para formarte, para compartir con el otro. Por lo tanto, tienes esa capacidad de poder incluso ver con otros ojos la forma física del contexto que te acompaña. Por lo tanto, al diseñar esta escuela abierta, ¿qué hace? Hemos pensado a veces cuando ingresamos al portal de la universidad. Cuando, por ejemplo, hemos experimentado que yo ingreso a ver un curso de CODAES, ¿qué significa esto? La universidad va conmigo, me acompaña. Es como ahora cargamos nuestra música y la música me acompaña. La universidad va conmigo. Quiere decir que ha roto las barreras. Es mi universidad. Y entonces yo reflejo esa identidad. Por lo tanto, todos los espacios de itinerario se van adaptando. Todos los que pertenecemos a ella, ya estamos inscritos en ella. Tenemos herramientas totalmente en línea que podemos utilizar. Y muchas veces, como universidades, nos cerramos y decimos, no, esta no la puedes usar, solamente que estés aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a acercar otra vez límites cuando todo esto va abierto. Realmente abrimos las puertas para que haya herramientas que nos permitan trabajarla. Tiene que haber seguridad. Estoy de acuerdo, pero para eso es la federación. Los sistemas federados no significa que tengas que estar presentando tu pasaporte cada vez que entras a ella. Simplemente te dice, si de verdad eres tú, te abro la puerta porque también tengo la responsabilidad de cuidar a todos los que están inscritos ahí. Pero te abro la puerta y confío, entra y consume lo que hay y úsalo. Por lo tanto, realmente esto abre un espacio, como ven ustedes, servicios en la nube, edición en tiempo real, con una gran cantidad de herramientas que hasta ahorita no hemos pensado. Hasta ahorita nuestras universidades digitales las hemos concebido con únicamente oferta a distancia. Pero no las hemos concebido como entornos de aprendizaje, personales de trabajo, herramientas gestoras del aprendizaje, herramientas editoras, todo este tipo que van a ser del individuo realmente un gestor de su propio aprendizaje. Como vemos ahí, bueno, hasta ahorita, si ven manipulación compartida, instantáneas, herramientas de Google, son, las hemos puesto y medido, libres al entorno universitario. Y de repente vemos cómo sin querer, eso sí, los estudiantes son los que van más rápido. Y hemos hecho el experimento de dotarles la mayor capacidad de internet y cuando se vienen los momentos de los exámenes físicos, les cerramos el canal. Y todo el mundo pone el grito en el cielo porque tenía que estudiar, porque quiero hacer, los maestros que yo quiero hacer el examen en línea porque ya no califico tantas hojas. Porque inmediatamente me da la calificación, porque el sistema analítico me permite ver qué reactivos hice mal y me permite ver quiénes sí y ver esto cómo está impactando con sus consultas en los libros electrónicos. Entonces, realmente el vivir en todo esto los hace reflexionar y cambiar que sí están o estamos transformando la propia universidad. Por lo tanto, vemos las vistas están expandidas, están conectadas, son móviles, son ubicuas, son flexibles. Y en su primer piso, como ahí está su URL, el hecho de que tenga el edificio ahí acuñado, ¿verdad?, propiamente su URL, me indica, sí me indica que tiene identidad. No me indica que tiene edificio, hasta que veo la continuidad y su información y lo que me ofrece, inclusive su electrocardiograma, para ver la vitalidad con la que vive. Por lo tanto, esa identidad, esa página web, solo es un escaparate de la vida que se tiene y de la comunidad, de la comunicación que tiene al interior. Por lo tanto, decimos que este edificio, con su primer nivel, es realmente el espacio digno de demostrar las evidencias de aprendizaje que tiene el individuo. Creo que estoy tratando de que cuando, ustedes a lo mejor ya lo hicieron, cuando entran al URL de una universidad a su página, la van a ver ya con ojos críticos. ¿Qué me ofrece? ¿Qué me dice? Nada más me dice información de la oferta, nada más se ufana de la oferta educativa que tiene, me deja ver más allá. ¿Tiene entornos? ¿Viven sus estudiantes y sus profesores? ¿Los administradores se pueden sentar desde casa? ¿Su información día a día está actualizada? Esto me refleja mucho más que cualquier portal web. Por lo tanto, las páginas web van a ser esos museos digitales para este aprendizaje del siglo XXI. Museos vivos. ¿Qué pasa en el segundo nivel? Para mí es el más rico, porque es en el que nosotros trabajamos. Ahí se crean todos los cursos, ahí se gestionan todos los recursos educativos, ahí se forman todas las herramientas. Es la zona de construcción, es la zona de movimiento, es donde estamos ahora sí los ca-working, que nos dicen los trabajadores del conocimiento. No porque lo generemos, sino realmente damos las bases y herramientas para que los otros se sientan a gusto, libres de desarrollar y compartir su conocimiento. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Aprendemos a ser ca-working. Aprendemos a saber que somos como las hormigas y los suricatos que nos estamos viendo y ahí vienen y ahora genera esto, una red de trabajadores que nadie nos ve. Pero que ven los productos, que ven todas esas herramientas. Por lo tanto, el primer y el segundo nivel son fundamentales. Y debemos invertir en ellos, debemos formar expertos. Debemos también nosotros a decir, si yo soy un experto en contenido, debo sentarme en el asiento que me toca. Y debo aprender a compartir y reconocer que el otro es capaz de decirme, Pérez, eso no le toca a usted. Lo voy a transformar acá. Tenga la confianza que lo voy a hacer bien. Entonces, creo que todo esto es bastante importante. Pero también ahí está el simiente de programación de todos esos sistemas que a la larga le van a dar vida a la universidad, a la universidad digital. ¿Cuál es el tercer nivel? Este espacio, ahora sí, son las experiencias. Es todo aquel que trabaja. Es realmente donde todos los sistemas analíticos están ofreciendo la información y de donde están todas las evidencias de aprendizaje. Ahí CODAE se ve. Ahí se ven nuestros programas. Pero no vemos el esqueleto, ni la musculatura, ni las articulaciones que están abajo. Se ven los resultados. Es donde está el estudiante. Es donde están nuestros profesores. Es donde están nuestros investigadores simplemente compartiendo lo que hicieron. Por lo tanto, ahí hay múltiples plataformas y multis herramientas. Ahí viven los entornos. Ahí viven las comunidades. Ahí viven todas esas herramientas que comparten. Muchas de ellas con esquemas de seguridad. ¿Por qué? Porque también el aprendizaje compartido, libre, tiene que tomar la decisión de las personas. ¿Cuándo voy a compartir? Y lo deciden los grupos. Muchas veces podrán compartir documentos de trabajo con todos los errores que se tengan. Pero eso depende de la evolución de cada uno de los grupos. Cuando se atreve a compartir documentos que apenas están en construcción y permitir que otro la construya. Y otros que no lo desean, solamente que hasta el documento haya sido revisado, pasado por un estilo, que se haya comprobado a través de las teorías. Pero eso solamente los grupos o las personas tendrán la decisión de qué es lo que va a servir al siguiente nivel. Por lo tanto, todas estas herramientas tienen que estar y estos espacios. Fíjense que no estoy hablando todavía de recursos educativos, sino son herramientas de trabajo colaborativo que muchas veces las instituciones nos hemos dedicado solamente cuando hablamos de educación a distancia mediada por tecnologías, educación en línea, a qué nos hemos dedicado al contenido y a desarrollar los recursos educativos. Yo no digo que no sean importantes, son importantísimos. Pero lo único que vamos a hacer es siempre que el estudiante sea nuestro esclavo. ¿Cuándo le vamos a dar las herramientas para que la aprenda? ¿Cuándo le vamos a decir que tiene la caña de pescar para que pesque todos los días de su vida? Son las herramientas. Por lo tanto, una línea fundamental de desarrollo es, primero, aprender a aprender cómo aprende un individuo. Y con eso, cuáles son las herramientas necesarias de un adulto para que pueda, y un adulto mental, para que realmente pueda trabajar. Son años de estudio entender cómo aprende un adulto y poderlo llevar a sistematizar y dotarlo de estas herramientas, no para él, él ya lo sabe, él se organiza y utilizando el medio que haga lo va a hacer, si no es para aquel que no lo ha logrado. Por lo tanto, realmente, entre el tercer nivel de esa primera etapa de creación y el segundo lugar, o el segundo, vaya, objetivo que plantea este tercer nivel, realmente es compartimentalizar estos espacios para que se pueda vivir y se pueda trabajar. No tanto porque querramos formar otra vez aulas como si fueran las universidades presenciales, son espacios de comunicación, porque la comunicación es muy importante en estos niveles para la creación realmente de todos estos recursos. Por lo tanto, si imaginamos crear esos acervos, esas nuevas bibliotecas digitales abiertas. En nuestra universidad ahorita se está desarrollando un proyecto, yo lo llamo ambicioso, no porque en realidad tenga dificultad para la programación. Creo que ahorita esos niveles han avanzado bastante y hasta jóvenes que están inscritos en las primeras carreras de informática, pues ya dominan muchos códigos. El problema es entender y ver cómo se resuelve una justificación para crear esta sistematización de bibliotecas. Creo que la mayoría entendemos por biblioteca, aquella digital que tiene realmente sistematizado su acervo y que el alumno nada más llega a las búsquedas, ahí tiene tu libro, lo encuentras en aquel stand o bien tiene la liga para que tú lo puedas ver electrónico. Pero hasta ahí. ¿Cuándo de verdad vamos a llegar a ser una biblioteca digital del siglo XXI abierta y en construcción continua? Cuando pensemos en aquel que no le gusta leer, en aquel que no sabe leer, porque está hecha para todos. Una universidad que no ofrece libro primero, lo que ofrece son los mapas conceptuales, ofrece fichas, ofrece esquemas, ofrece videos, ofrece imágenes del libro, del origen del libro. Y todos esos recursos son producidos por la gente que leyó, por la transformación del conocimiento en el libro. Los círculos de lectura con entornos virtuales de lectura y va a jalar aquel, lo motiva, lo sensibiliza a que llegue entonces al libro real. Por lo tanto, realmente, y perdonen la expresión, es crear una bestia y una bestia realmente de colección y una bestia que jale y que incite realmente a crear conocimiento. Por lo tanto, les estoy mostrando un panorama quizás ideal, pero creo que la vida se construye de sueños. Y si no hay sueños, no hay progreso. Y quisiera pues retomar, les digo, no me gusta hablar de mí y creo que cualquiera de los aquí presentes tenemos nuestra historia, pero yo vengo de la Sierra Guerrero, de la de arriba, donde yo estudié mis primeras letras con mi silla en la cabeza. Y me llevaban mis libritos, ¿se acuerdan de aquellas bolsitas que estaban entrejadas con hilos de plástico? Yo digo, jamás, jamás me imaginé, ni me hubiera pasado por aquí que iba a dirigir una coordinación de tecnologías. Yo no sé de tecnologías, yo no sé programar. Lo único que sé es que quiero que la gente como yo llegue a esto, que sepa, que se integre a eso y ver, saber para qué sirve la tecnología, no saber hacer la tecnología. Entonces, creo que este espacio de tercer nivel implica realmente dar un edificio, un piso de un edificio para todos. Por lo tanto, construir podcasts, wikis, compartir estas formas y estos esquemas, pensar en cómo llegar a toda aquella gente que con un clic pueda expresar sus sentimientos y también su forma de ser. Eso es inteligencia emocional, eso es mover la pasión por las tecnologías. Son las buenas prácticas que debe de haber en una universidad del siglo XXI. Por tanto, el último nivel, no porque se vea, es el menos importante. Es el que se ve, es el que refleja el trabajo de todos, el esfuerzo de toda una comunidad universitaria. Ahí realmente refleja todo el trabajo de los entornos personales, de las comunidades de aprendizaje. El trabajo que se refleja de cada uno de nosotros, de los blogs, de los diarios, el hecho de las agendas de las universidades, del compartir las noticias día a día, el ver los logros de los estudiantes, realmente estamos aprendiendo a construir nuestras universidades. Estamos aprendiendo a organizar la experiencia con estas nuevas herramientas, con estos nuevos recursos. Por lo tanto, estas universidades están concebidas como un educam. Ya no son campos virtuales, son campos que educan. Se parece a lo que quisimos hacer con lo físico. Campos, ustedes transiten, quieren ir a conocer todo alrededor del... de la UNAM, y van a ver que nos educan. Ninguno de nosotros brinca por la ventana. Hay dos caminos, las escaleras o el elevador. Y eso nos indica por dónde. La pedagogía observacional. Y eso tenemos que lograr en estos campos que educan, desde el punto de vista virtual. Por lo tanto, dicen, es que una universidad digital no educa, solo informa. No educa. Tenemos que lograr que eduque. Por lo tanto, un campus virtual, un educampo, surge al interior de la universidad. No se vale comprar el sistema y ahí está y soltarlo. Se vale analizarlo. Se vale adaptarlo. Se vale ponerlos, no como una faja que me permita ver bien, sino que se adapte mi vestido y que me muestre tal como soy. Por lo tanto, esto lleva un alto concepto, por lo pongo ahí, de responsabilidad social, no como discurso, sino una responsabilidad social para cada uno de los entes que estamos ahí, integrando las fuentes de información, los recursos educativos, sus e-portafolios, sus e-libros, cursos abiertos, los wikis, los marsup, mapas conceptuales, realmente todos expresados en multiformatos. Realmente hay una necesidad imperante de múltiples formas de alfabetizarlos, no solamente por talleres. Una vez que Magdi y Pilar fueron a mi universidad y me lo dijeron, sinceramente creo que, dije, no, pues sí tiene razón. Formar a los maestros con talleres, uno tras otra vez y otra vez, no es cierto. Nos sientan, nos entran por aquí, nos salen por acá y al salir del taller, ya no. Por lo tanto, tenemos que seguir múltiples vías, hacerlo continuo de una manera, dar seguimiento, el vivirlo, el mantener esos retos día a día en nosotros de poder hacer las cosas diferente. Entonces creo que la única manera de sentar esos caminos, habrá alguien que sí, con un taller ya le cayó el 20, pero la mayoría no. No, por lo tanto, tenemos que abrir esas nuevas vías. Por lo tanto, también una universidad digital son sistemas, son ecosistemas complejos que se van adaptando. Y qué bueno, ¿verdad?, que no sea como nuestro sistema tierra, que el día que ya no pueda más nos va a aventar. Nuestros sistemas tenemos la facilidad de que como se han armado al interior y hemos sido nosotros los que los vamos adaptando, pueden irse creciendo de acuerdo a cada uno de los actores. Los recursos educativos cada vez van avanzando y van asumiendo las tendencias nuevas de aprendizaje. Las actividades se van complejizando. Dicen, es que ahorita, por ejemplo, en los recursos educativos, simplemente es el PowerPoint, simplemente es el video, simplemente es el audio. Y a veces queremos que el MOOC, puro audio, audio, video, video, video. ¿Y dónde están las actividades? ¿Y dónde están los tutoriales? Y decimos que son para formar competencias. Y decimos, pero, ¿cuáles competencias? Cuando en realidad hay disciplinas que dicen, es que requieres de manitas. Y eso nos está retando cada vez más a hacer tutoriales complejos. Lo voy a poner en mi área, a lo mejor es un ejemplo chusco. El día en que en mi área me dicen, tienes que desarrollar la competencia para que el alumno pueda hacer un tacto vaginal. Y me dicen, no, solamente en el hospital. Y lo tienes tú que acá al estudiante le das toda la teoría y al final cuando llega al internado y me ponen a hacer un tacto vaginal, me pongo a llorar y agarro el libro y decime, ¿cómo se le hace? Entonces, realmente esto implica, y creo que así, a mí como paciente me hacen un tacto vaginal y sé que aquel jamás lo ha hecho y creo que me paro. Entonces, realmente, ¿qué nos lleva en ese contexto y en esa gran brecha? Que hagamos simuladores. Que lo enseñemos a ver. Quizás no va a sentir las texturas, que creo que sí porque ya hay robots que la tienen. Que realmente nos lleva a vivir esa experiencia. Pero el hecho de manejar la muñeca en el algo lo que debo de hacer, en no tocar ciertas zonas erógenas porque me va a dar una cachetada, el ir llevando y cómo moldearlo, eso solamente se hace con un tutorial. Y no es ensayo-error, no se vale. Entonces, eso implica competencias digitales. Eso indica competencias tecnológicas. Y eso implica un tutorial que realmente se siente el pedagogo, que se siente el tecnólogo, porque es un diseño instruccional específico. Eso es un reto enorme para aquellos los que realmente estamos comprometidos con un aprendizaje real y significativo. Y a eso se refiere con sistemas complejos adaptativos que van realmente a entender. Yo sé que ahorita no se distingue todo, pero la idea es que ustedes con este contexto que se está grabando la ponencia y ya con la información que les dejo, pues se pueda ir analizando realmente el contexto de lo que trato de compartir con ustedes. Por lo tanto, todo esto refleja una oportunidad enorme. De romper esas barreras. Porque por un lado es el aprendizaje formal que me dan en el aula, por otro lado es el aprendizaje que obtengo en laboratorios naturales, en esos espacios. Y por lo tanto esas brechas las tengo que romper. Y que al final de cuentas hay un camino que tienen que interactuar. Los dos se enlazan. Solo que hemos sido ciegos a eso y hemos puesto realmente una... De acá sí se reconoce, de allá no se reconoce. Y a veces el que está allá afuera es el que nos da aprendizajes significativos. Por lo tanto, como lo menciona, esas posibilidades son infinitas. Imaginémonos cada quien en su disciplina lo que puede lograr. Hasta dónde puede llegar. Las tecnologías, también de la web social, nos hace realmente desarrollar competencias comunicativas que ni nos las imaginamos. Ya no nada más es el aprender a buen decir, el aprender a expresar. Esa es una enorme tarea cómo expresar a través de los medios desde tu estado de ánimo hasta cómo el saber decir bien. Por lo tanto, creo que el aprendizaje debe tener a través de todos estos medios una voz audible, que se escuche y que realmente nos convirtamos en creadores y no solo consumidores. Que modifiquemos nuestras herramientas, las adaptemos a la forma que hacemos y que a la vez, bueno, lo que tantas veces los textos nos dicen, hay que crear una cibercultura, una cibereducación, contendidos abundantes en el espacio. Y ahí aparece la pedagogía digital. Y la pedagogía digital tiene que generar un modelo de intervención educativa. ¿Por qué? Porque actúa entre ellas, nos intervenimos entre nosotros, nos adaptamos. Y tiene que ser desde allá el fortalecimiento de las tecnologías. Las tecnologías no se fortalecen por sí mismas. Atrás de como nosotros estamos interactuando, necesita formarse un investigador, un investigador pedagogo digital que realmente esté entendiendo este nuevo contexto. Que entienda que es el modelo de diseño instruccional. Que vea cómo estos recursos en abierto están trabajando. La gestión de comunidades, comunidades de aprendizaje. Generar esos metadatos específicos que realmente me indiquen su uso y la naturaleza abierta. Y que entendamos, entendamos que eso es bien importante, los que hacemos, nos enamoramos de nuestros recursos de software. Y a veces, no se imaginan el trabajo que cuesta decirle a un grupo que ha desarrollado, decir, ya no funciona, está obsoleto, entiérralo ocho metros para que no vuelva a salir. Entonces, es bajarles la moral. Pero eso, esta ruta, tenemos que grabárnoslas en la cabecita que toda tecnología tiene su vida hasta arriba y que tiene que bajar y que tiene que resurgir y después nada más llega un estatus, no siempre va a ser usada. Aquel que se adaptó sigue y entonces tenemos que estar en un continuo desarrollo. La gestión del conocimiento es bien importante. Como muchas veces lo he compartido, que a veces me dicen los muchachos, es que ya no es asido continuo de la plataforma. Cuando seguimos nosotros los niveles de uso, de repente vemos que el estudiante hasta las doce, una de la mañana está entrando a las plataformas y decimos, qué bárbaro, qué bueno soy. No, entra porque no la sabe usar y está píquele y píquele y píquele para poderle entender y nosotros decimos, es que tiene altos índices de uso y de repente vemos que baja en los últimos años. ¿Por qué va bajando? Porque ya es un experto, porque sabe cuándo entrar, cuando estudia en su escritorio virtual y ahora sí, empieza a subir, es cuando empieza a hacer su experiencia y cuando es capaz de buscar comunidades que ya no están en la plataforma y cuando dice, es que fulano de tal, el investigador que yo vi en su entorno, en su portal web, me dijo esto, ya no es la tarea que yo le dije. Entonces, formó esto, formó redes fuera de ambientes de aprendizaje institucionales. Dicen, ya no es mío, pues no, no es tuyo, nunca fue tuyo, fue tuyo mientras no, no sabía, después lo lograste, es un aprendiz para toda la vida. Por lo tanto, creo que esto es bastante importante. Si voy consumiendo más del tiempo, me voy ahí, de todos modos se va a quedar la presentación. Entonces, realmente la enorme tarea que ahorita llevamos es crear esas herramientas y crear esos recursos anexos con actividades de acuerdo a toda esa diversidad. Me gustaría, vean ahí, ya las tienen todas, hay ejemplos de cada una de ellas, pero puse el cuadro, este cuadrito de acá, que siempre debe de ir la evaluación. De ahí la evaluación, ya no nos vamos a escapar de ella. Ya es una evaluación que tenemos que aprender cada día, lo hice, no lo hice, cómo no lo hice, cómo lo puedo hacer mejor cada día y evaluar nuestros recursos. Y ahí está pues el gran proyecto y lo digo gran porque reflejó mucho esfuerzo de todos, el comprender no nada más cómo se hace un MOOC, creo que el mayor aprendizaje de CODAES es aprender a trabajar de forma colaborativa y aprender a decir no sé cómo le voy a hacer y aprender a decir y es que yo sé hacer un MOOC, es que yo sé hacer un objeto de aprendizaje y cuando nos dimos cuenta no era cierto, no lo sabíamos hacer. Y encontrar la propia expresión y la identidad de CODAES, el MOOC no lo hace una sola persona, no lo hace el profesor, lo hace todo un equipo y el diseñar una plataforma donde solamente se ve su portal de identidad, donde solo se ven los cursos, pero donde se ve la gestión de quien produce un sistema de diseño instruccional que solamente ahorita está por competencias, pero que tenemos que ir poco a poco diseñando los sistemas para que se haga diseño basado en proyectos, basado en problemas, basado en evidencias, para que entonces ahora sí los MOOC puedan responder a diferentes acercamientos de aprendizaje, con múltiples cajas de herramientas de aprendizaje para el alumno, que sepa editar, que sepa hacer video, que sepa hacer anotaciones, que sepa trabajar con rubricas, que sepa estar en comunidades de aprendizaje, generar blog temáticos, generar redes, imagínense y cada vez y eso es lo que es un aprendiz de esta sociedad, pues sí, sí lo son y son los X, Y y Z que están ahorita ya en los primeros años de la licenciatura. Y que ya son otro lenguaje para nosotros. Y aquí nada más les pongo, bueno, como el ejemplo de cómo nosotros en nuestro estado, perdón, en nuestro estado, cada área de tecnologías se especializa en contenidos temáticos y entre todas formamos un aro a través de todo el estado de Colima para desarrollar todo este tipo de recursos, porque si no, no vamos a poder ofrecerle a nuestra universidad todo un bloque de recursos nuevos y de herramientas para que puedan soportar sus laboratorios virtuales y sus objetos de aprendizaje. Por lo tanto, creo que una universidad digital es la apoteosis que podemos construir las universidades de ahorita, es lo que nos podemos plantear. pues perdón porque he sido muy soñadora, pero pero es así tiene que ser, ¿verdad? Creo que el hecho de a veces conformarnos como lo mencioné en sueños es lo que ha llevado al logro de esto de imaginarnos cosas que se pueden hacer y esos son los aprendizajes. El aprendizaje no fue hacer un MOOC, es como este tipo de recursos cambian las estructuras al interior de la universidad en todas sus dimensiones, en todas y cómo nos cambian a nosotros mismos que realmente somos los que conformamos a las universidades. Las universidades son paredes y ahorita además de paredes físicas son paredes virtuales. Pues primero felicitarla por la exposición además de que nos ofrece un panorama muy interesante, muy importante, nos contagia su optimismo, nos contagia su emoción y eso me gustó, me llegó. El hecho de coincidir en muchas ideas pero no solamente encontrar yo una semejanza en cuanto a interés sino estrategias. Entonces yo entiendo que es una propuesta muy compleja porque estamos trabajando trabajando con profesores que son migrantes digitales que tienen muchas resistencias luego al trabajo con el uso de la tecnología pero definitivamente yo creo que se puede lograr entusiasmarlos con este tipo de conferencias con este tipo de ejercicios en donde ellos se den cuenta de la necesidad de aprender por sí mismos y no tanto por el que te ofrezca un curso y aprende en un taller en un curso etcétera sino que primero sembrar ese interés sembrar esa inquietud y si logramos eso pues empezamos a caminar hacia el otro lado entonces le agradezco mucho el compartir esta experiencia y nos queda mucho trabajo por hacer gracias Lourdes gracias por la presentación muy interesante y me gustó el pues no sé no como metáfora sino digamos pensar en ese edificio virtual ¿no? como es la imagen y entonces me acordé a partir de eso que decías que la UNAM si entiendo bien le estaba apostando una cosa cómputo en la nube así es decir para bajar costos de estar conectados a internet para bajar costos de electricidad desde USB ¿no? desde CPU todo es decir ¿cómo nos subimos todos a la nube? ¿no? de hecho creo que la nube de la UNAM se llama algo así como agua acatl o algo así no me acuerdo cómo se llama pero algo en aguatl y ese digamos claro que todo eso es una cultura ¿no? de trabajar en la nube de pues eso de tener nuestros respaldos de no sufrir con virus esos que entran no sé qué desde cualquier lado del mundo o del país o dentro de la universidad conectarte subirte meter entrar trabajar en la nube pues entonces ¿qué tan cerca crees tú que estamos de ese futuro o ya es una realidad o qué porcentaje digamos porque yo me acuerdo en una conferencia del director general de computo académico de la UNAM decía es que México tiene un aproximado de 25% del trabajo en la nube ¿no? la gente no está acostumbrada a trabajar en la nube entonces ¿qué opinas de eso? si tiene que ver con esto si vamos hacia allá si ya estamos si ya nos retrasamos bueno es parte es parte de esto es una herramienta que realmente nos va a permitir poner y crear realmente todo ese espacio alrededor de nuestro planeta con la información que está arriba pero si vamos lentos y hay una disparidad enorme entre nuestras universidades y además de eso también la confianza de todos nosotros para poder generar ese digamos archivo completo virtual alrededor de todo el planeta porque no nada más somos nosotros lamentablemente muchas veces entendemos mal decimos bueno quien hace la nube lógico quien tiene esos enormes poderes de servidores son pues lo que son los países avanzados no nos hemos dado la tarea y miren que estamos por la red judí de hacer una nube institucional universitaria no nada más de ustedes sino también de universidades de pueblo como estamos allá interinstitucional donde todos subimos donde todos usamos los recursos por ejemplo y vuelvo a mi estado no porque mi estado sea bonito porque esté allí sino ahí están la enorme complejidad hay volcanes a cada rato hay temblores estamos arriba de la falla nos llegan cada 100 años son erupciones terremotos que se dan cada 10 años se caen las catedrales se cae la información si no hay nube perdemos todo a veces decimos es que cargo el archivo aquí pues se te perdió el UCB entonces todo ese tipo de cuestiones son importantes en la nube me dicen pero es que vas a poner tu información allá en Estados Unidos y te la van a robar no hay sus reglas hay normatividad hay formas ya y lo que sí es caray ¿por qué nosotros no podemos hacer nuestra nube? ¿qué es la nube? son los servidores en red bien organizados bien administrados con gente responsable ¿qué acaso en las universidades no estamos hechas para eso? y brindarles a todos una gran nube entonces creo que si es importante pues los cibers espacios los enormes consorcios que se están dando en otros continentes pues para que realmente le demos la seguridad de la información que día a día se está formando o se está generando a través de las universidades me interesó mucho su charla tenía dos preguntas una sobre el asunto de seguridad que usted habló ¿cómo lo manejan y cuáles serían las sugerencias de cómo hacer para verificar identidad de las personas que no vaya a suceder que por ejemplo yo tengo guardado el password en mi computadora con la que entro siempre y que me roban la computadora por lo tanto ahí se fue la contraseña y cómo se hace para hacer verificación de identidad eso por un lado y por el otro me llamó la atención que en varios puntos sugiere el uso de software que no es libre digamos Office 365 365 no es gratuito es crear una dependencia con una empresa Skype lo mismo con la misma empresa ¿por qué no usar software libre en esas plataformas? Sí lo hacemos para contestarle la segunda sí lo hacemos pero también lo hacemos como una forma de experimentación porque nosotros en el diseño como personal desarrollador de software investigamos continuamente pero también tenemos que tener en un ojo como le hace el otro y la inversión se hace en ese sentido o sea nos aliamos pero si muchas veces nos ponemos ya como como le digo como una instancia desarrolladora nos sentamos con Google y decimos ¿sabes qué? o con Amazon sí pero no te voy a pagar me vas a también a tomar como tu compañero yo voy a experimentar con el tuyo te voy a retroalimentar lo que considera que falta pero no me voy a casar contigo al mismo tiempo estar desarrollando el mismo y aprendemos aprendemos con ellos somos clientes compartidos ¿y por qué? porque también al interior de la universidad tenemos que respetar autonomía siempre vamos a encontrar maestros que no quieren usar el de tu institución a pesar de todas las ventajas que les das quieren usarlo lo único es que hay que aprender a vigilar aprender a ver y a decirle la información la usas aquí pero también la pones acá entonces creo que eso da como un un espacio democrático también pero sí siempre nos estamos viendo de generar esos convenios donde nos sentamos de par a par y no es de consumidor es con un sentido inteligente de inspeccionar de indagar como le está haciendo el otro que muchas veces se llevan nuestros pesos en ese sentido en el otro se generó un sistema federado de identidad en el que hay universidades que son las que guardan y gestionan el sentido de dar el IP la identidad pero el que es responsable de quien entre no somos nosotros sino es la otra universidad cuando a mí me toca a la puerta su estudiante y me dice quiero entrar yo primero le pregunto no a él le pregunto es tuyo sus credenciales son las tuyas y entonces lo dejo entrar a todo el ámbito pero también tenemos que tener preparados siempre va a haber gente más capaz que los que estamos ahí siempre son los hackers siempre y qué bueno que existan y es más siempre hay que tener hackers dentro para que hackeen lo nuestro y saber por dónde entonces lo que sí es son software muy sofisticados que nos permite ver normalmente estamos deteniendo casi un promedio de por día de ciento arriba casi de los doscientos y tantos ataques de virus diario diario pero son sistemas que la gente está tranquila cuando llegan es porque de verdad es algo los sistemas nunca lo van a tratar de desarrollar todo nunca lo porque va evolucionando pero sí realmente es llevar un control de todos los IPs de la universidad saber por dónde viene inclusive de los dispositivos móviles que están fuera creo que eso es tratar de buscar pero la mayor respuesta la mayor respuesta para eso es formar una cultura seguro con las TIC y es un programa continuo que debemos de estar nosotros incluyendo al interior formando en la persona la responsabilidad porque no es cuidarte tú es cuidar tu casa entonces creo que eso es hasta ahorita yo considero por más sistemas federados que tengamos realmente es generar esa fidelidad a los grupos o a las universidades que desarrollamos o o o o o o o Gracias por ver el video.